Kourtney Kardashian recreó uno de los looks más icónicos de Kim para usarlo como disfraz de Halloween. Quería avergonzarla. El 2023 sin duda ha sido un año bastante difícil para la relación de Kim y Kourtney Kardashian, pues a lo largo de este, las hermanitas han protagonizado numerosos conflictos, los que hasta ahora no han parecido tener fin. Razón por la cual hay quienes han llegado a pensar que con una de sus más recientes publicaciones, la mayor de las chicas ha tenido toda la intención de sombrear a su famosa hermana. Hace unos días, a través de su perfil de Instagram, la fundadora de Push compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver presumiendo su embarazo, enfundada ni más ni menos que en el mismo vestido de estampado floral que su hermana Kim puso en el 2013 durante la Met Gala, precisamente cuando estaba embarazada de su primogénita North. En estas tomas, Kourtney además imitó todo el beauty look que la fundadora de Skims mostró en aquella ocasión. Ella llevó el pelo recogido en una cola de caballo peinada de raya en medio, además de que optó por maquillarse exactamente igual que como lo hizo su hermana en el 2013. Como era de esperarse, ni bien llegar a la red, esta galería generó un sinfín de reacciones por parte de los fans, pues muchos celebraron el gesto señalando que el de la socialité sin duda era el mejor disfraz de Halloween de todos los tiempos. Sin embargo, hubo quienes sintieron que el movimiento había sido una clara sombra de la mayor del clan en contra de su hermana. Esto debido justamente al pasado de Kim con la mencionada prenda. Como hemos dicho, en el 2013, la fundadora de Skims asistió a su primera Met Gala, luciendo este vestido de Givenchy. En esa ocasión, ella fue invitada al evento anual organizado por Anna Wintour como acompañante de su entonces pareja Kanye West. Sin embargo, lejos de recibir aplausos, tras aparecerse vestida así, Kim recibió muchísima negatividad y una lluvia de burlas y críticas, por lo que, como lo reveló más tarde, acabó llorando de camino a su casa, al ver los crueles comentarios y memes que comenzaron a surgir en línea, burlándose de su aspecto. Entonces, con esto en mente, no ha faltado quien tras ver la galería de Kearney ha sentido que ésta quiso sombrear a su hermana recordando su vergonzoso momento. No obstante, parece ser que quienes han pensado así se encuentran totalmente equivocados. Y es que, durante el fin de semana, Kim dejó ver que recibió el gesto de Kearney, ni más ni menos que como un homenaje hacia ella. Dando su aprobación al original disfraz, la madre de cuatro retomó la publicación de su hermana en sus historias y agregó algunos emojis de aplausos, movimiento con el que claramente ha señalado lo mucho que le ha gustado ver a su hermana vistiendo su icónico look. Según lo que se ha informado, el vestido que lució Kearney para la sesión fotográfica es exactamente el mismo que usó Kim en la Met Gala 2013, lo que significa que fue ella quien debió acceder a prestárselo, dándole desde un principio el visto bueno para que ella lo ocupara como disfraz de Halloween. Al momento, ya que Kim Kardashian aún no ha revelado su disfraz de noche de brujas, tras esto hay quienes esperan que ella se ponga el vestido Kearney usó en su boda. Para así, además de completar el intercambio, ambas realmente prueben que han puesto final a su prolongada disputa. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.